Los juegos de horror indie RPG no serían nada sin este título. Curse Party es una franquicia que incluye videojuegos, mangas, anime y películas. La misma comenzó con un juego para la PC 98 en el año 96 y sentó las bases para lo que serían otros títulos conocidos como Ip o Madfather. En el año 2008 se lanzaría un remake de la primera versión, la cual incluye nuevo contenido y personajes. Años después se llevaría este juego a diversas consolas portátiles y en el año 2021 se lanzó lo que sería la versión definitiva, la cual recopila todo el contenido extra más contenido nuevo y personajes, además de dar un salto gráfico que mejora la experiencia. En este video únicamente vamos a conocer la historia de este remake, porque de por sí el video va a quedar bastante largo. Así que sin más que agregar vamos a comenzar de una vez, y prepárense, porque ahora sí se viene lo turbio. El juego comienza con una chica llamada Ayumi Shinosaki, quien está contando una historia de terror a sus amigos Seiko Shinohara, Sakutaro Morishige, Naomi Nakashima, Yoshiki Kishinuma y Mayu Susumoto. Ellos están dentro de un salón de clases en la escuela en donde estudian. Ayumi tiene una afición por lo oculto y las historias de terror a pesar de que éstas le provocan miedo. Ella cuenta una leyenda sobre la escuela que dice que antes de ser construida había otra escuela en su lugar, llamada Primaria Heavenly Host. Se dice que una maestra de esta primaria cayó por las escaleras provocando que perdiera la vida. Actualmente vaga por los pasillos de la escuela como un alma en pena, especialmente en días lluviosos como hoy. Mientras Ayumi cuenta esta aterradora historia, de pronto se va la luz y alguien toca a la puerta del salón. Los chicos asustados deciden abrirla, bueno, más bien obligan a Satoshi a hacerlo. Este la abre y se lleva un gran susto, pues quien estaba al otro lado era su maestra, la señorita Yui, quien estaba jugándoles una broma. Ella entra al aula y también la hermanita de Satoshi llamada Yuka Moshida, quien había llegado al sitio para brindarle una sombrilla a su hermano. Todos se divierten y se toman una foto del recuerdo, pues resulta que su amiga Mayu pronto tendría que transferirse a una nueva escuela. Resulta que sus padres tenían que mudarse de casa. Enseguida, Ayumi tiene la maravillosa idea de realizar un encanto que vio en internet llamado Sachiko por siempre. El cual tiene la finalidad de mantener los lazos de amistad para toda la vida. Los chicos aceptan y forman un círculo alrededor de una vela. Repiten la frase, Sachiko, te imploramos, equivalente al número de los presentes. Luego toman un pedazo de un muñeco de papel y ellos guardan silencio, pensando que esto se trató de un simple juego. Pero, de pronto, comienza a temblar y el piso se derrumba. Después del incidente, Naomi recobra la conciencia y ella se encuentra en un salón de clases bastante deteriorado. A pocos metros de distancia se encuentra con su amiga Seiko, quien yace inconsciente, pero minutos después se pone de pie. Al mirar su entorno se dan cuenta que los escritorios de los alumnos lucen curiosamente muy pequeños. Además de que un cartel en la entrada dice que se encuentran en la escuela primaria Heavenly Host. Así es, se encuentran en la escuela de aquella leyenda que contó Ayumi. Las chicas avanzan por la escuela observando como todo está destruido y más pronto que tarde se encuentran con un cadáver y un espíritu azul que les dice que se encuentran encerradas en un espacio interdimensional. Alguien las ha traído aquí, pues constantemente vienen distintas personas que quedan atrapadas en el sitio. Las chicas siguen su camino y se encuentran con una niña fantasma de vestido rojo, por lo que salen huyendo de ahí y siguen explorando otros lugares de la escuela primaria. Después de un buen rato se encuentran con otro espíritu que les dice que una vez que pierdas la vida en este sitio, seguirás experimentando el mismo dolor una y otra vez. Este ser desaparece y les deja una llave que les servirá para abrir otro salón de clases. Las chicas continúan buscando a sus amigos y al entrar al nuevo salón de clases se encuentran con un cadáver que ha escrito lo siguiente, no leas el periódico. Las chicas se asustan bastante pero leen el periódico, el cual habla sobre unos chicos que fueron raptados en la primaria y que después fueron encontrados sus cuerpos al lado de un instructor de la escuela quien sostenía unas tijeras y estaba en estado catatónico. Después de leer esta horripilante noticia, la puerta del aula se cierra y aquel periódico antes visto dice lo siguiente, no saldrás de este cuarto. Inmediatamente después en el pizarrón del aula se escriben las palabras, déjenme salir. Las jóvenes obviamente se asustan bastante pero al poco tiempo la puerta del salón se abre, permitiéndoles salir. Naomi y Seiko siguen buscando a sus compañeros y eventualmente se encuentran con unos restos desintegrados que les provocan repulsión. Por otros rincones de la escuela encuentran más restos, la gran mayoría ya están en los huesos. Algunos de estos restos aún conservan su identificación de estudiante, permitiéndonos conocer un poco sobre cómo perecieron estos chicos. Además también podemos encontrar carteles pegados por toda la escuela con mensajes inquietantes, como uno que dice, admítelo, tú también quieres eliminar a tus amigos. Las chicas continúan explorando la primaria y todo luce desesperanzador. Más y más mensajes horribles en las paredes, restos de otros estudiantes. Eventualmente, un espíritu les recomienda que lean las notas de otros estudiantes que perdieron la vida, pues éstas les serán de gran ayuda para saber hacia dónde dirigirse o para al menos permanecer con vida un poco más de tiempo. Naomi y Seiko siguen su camino y llegan al tercer piso en donde encuentran los baños de la escuela. Al revisar cada cabina en el baño de los hombres, la última se abre y un fantasma muy molesto les grita. Cierren la pu** puerta, no dejan cacar a gusto. Bueno, no les dice eso, pero sí se molesta bastante porque le abrieron la puerta. Las chicas se dirigen al baño de mujeres, pero ahí no encuentran nada. Cuando están a punto de irse, a Seiko le entran ganas de aventarse un cacaroto, por lo que le pide a Naomi que le espere afuera. Ella sigue su petición, pero al poco tiempo escucha el grito de una niña que busca a su hermano mayor. Esta voz suena muy similar a la de Yuka. Naomi regresa a buscar a su amiga Seiko y la encuentra cacando en un cubículo que anteriormente estaba cerrado, lo cual le parece muy extraño. Las chicas continúan su camino y eventualmente llegan a la enfermería de la escuela. Ahí toman un pequeño descanso en las camillas, pero al poco tiempo escuchan la voz de la niña llamando a su Oni-chan. Seiko sale a ver qué pedo y Naomi se queda acostada pensando en Satoshi y en lo mucho que desea verlo, pues es su crush. Naomi se pone de pie y examina bien el sitio, encontrando cosas extrañas como tijeras con líquido rojo y un diario en la mesa que parece estar dibujado sobre la misma, es decir, parece de utilería y no hay forma de leerlo. Además de notar otra cosa muy recurrente a estas alturas del juego, que es que no hay agua en los lavamanos. Bueno, es lo menos que podrías esperar de un sitio abandonado y destruido. De pronto, la puerta de la enfermería se cierra. Naomi rápidamente intenta salir y se da cuenta que la puerta está cubierta de pelos. Una sombra con voz de mujer aparece detrás de ella y dice, Sachi, ¿has venido a buscarme? Esta sombra comienza a perseguir a Naomi, pero a esta se le ocurre una idea y toma unos cerillos y alcohol que se encuentran en la propia habitación, quemando los pelos y finalmente escapando de ahí. Una vez Naomi escapa, se reencuentra con su amiga Seiko, quien al contrario de lo que pensarías, ella luce muy alegre y positiva, casi pareciendo que no le da importancia a todo lo horrible que han presenciado hasta este momento. Esto le causa malestar a Naomi, provocando que le hable un poco fuerte a su amiga y eventualmente causando una separación, aunque esto con el fin de buscar más fácil en cada rincón de la escuela primaria. Inmediatamente después de esta pequeña discusión, Naomi se arrepiente de haberle gritado a su amiga y se lamenta por no haberle pedido disculpas. Entonces ella escucha una voz y decide seguirla, pero eventualmente tiene un lapso en donde no recuerda lo ocurrido. Solo sabe que se encuentra en el tercer piso cerca de los baños. Ahí escucha un golpeteo proveniente de una cabina del baño de niñas, curiosamente, de la misma en donde Seiko antes hizo sus necesidades. Al abrir la puerta, Naomi se encuentra con un terrible escenario. Su amiga ha aplicado el Sayori truco, es decir, está colgada. Naomi rápidamente busca la forma de ayudarla, a pesar de que su rostro muestra que ya se fue con mamá Coco. Ella encuentra una cubeta afuera de los baños y la usa para apoyar los pies de su compañera, pero lamentablemente ya es muy tarde. Ella ya está bien tiesa. Naomi se disculpa por haberle gritado y llora desconsoladamente, terminando así el primero de cinco capítulos que tiene este juego. El capítulo 2 comienza con un flashback de Naomi y Seiko, pasando un rato agradable. Este recuerdo se corta abruptamente, mostrando la realidad en el presente, en donde Seiko yace sin vida en aquel baño. Después de esto vemos a la maestra Yui, quien se encuentra acompañada de Ayumi y Yoshiki. La maestra decide salir a buscar a sus demás alumnos perdidos, encontrando una gema que luce muy llamativa y dejándosela a Ayumi como una especie de protección. Yui explora un poco el sitio y esta encuentra un cartel que dice lo siguiente, Aquellos que permanezcan aquí perecerán por el hambre. Otro cartel en un salón de clases habla sobre lo leído en el periódico. Aquellos raptos a los niños y como fueron encontrados sin vida junto a su tutor de la primaria en estado catatónico. En otro salón de clases la señorita Yui se encuentra con un espíritu, pero este es color naranja, lo cual indica que no tiene buenas intenciones. Este parece ser de un estudiante que sufrió todo tipo de abuso de autoridad por parte de sus maestros. Esto le generó un odio hacia ellos al encontrarse con la maestra. Este espíritu no le cree que ella desee salvar y proteger a sus alumnos, por lo que provoca un temblor y causa que un mueble le caiga encima a la maestra, dejándola atrapada y malherida. De vuelta con Yoshiki y Ayumi, estos se encuentran en el salón de clases 1A, esperando a que vuelva la señorita Yui. Como ha pasado mucho tiempo, ellos dejan una nota en el escritorio del maestro, para que así cualquiera que la vea, deje un mensaje y puedan comunicarse. Los chicos se dirigen al segundo piso de la escuela y ven que el suelo está roto, por lo que no pueden continuar. Ellos regresan al salón 1A y aún no hay mensajes de otras personas. Ellos siguen explorando el sitio y encuentran cadáveres de otros estudiantes, algunos con mensajes nada alentadores, como uno que narra cómo devoró a su amiga, pues ambos habían hecho un pacto en el que el último de pie se comería al otro. Yoshiki y Ayumi entran a un salón de clases y sienten una oscura presencia. La energía y el ambiente se sienten muy pesados. Al avanzar, encuentran el fantasma de un niño que está sentado. Ayumi le pide a Yoshiki que no lo mire a los ojos, por lo que ambos lo ignoran y al fondo del pasillo encuentran un sacaclavos. Ambos dejan la habitación, pero al poco tiempo Ayumi es poseída y comienza a decir cosas extrañas. Yoshiki hace que vuelva en sí y después encuentra una nota de un tipo que narraba cómo sostenía en su mano los ojos de su compañera. Yoshiki y Ayumi caminan por los pasillos de la primaria, pero el niño fantasma que habían visto con anterioridad comienza a perseguirlos. Ellos vuelven al salón 1A, en donde utilizan el sacaclavos para quitar la madera de una puerta y poder entrar. Ahí dentro encuentran una palanca que al accionarla, coloca un piso en donde no había antes, permitiéndoles acceder a otros sitios. Ellos avanzan y encuentran más notas del chico que sostenía los ojos en su mano. Este narra cómo poco a poco el hambre le invade. Los chicos siguen avanzando y Ayumi coloca algunas velas para que sus compañeros puedan guiarse. Ayumi y Yoshiki llegan al tercer piso, al baño de chicos, y este último al mirarse al espejo observa algo extraño. Ayumi puede verse reflejada con una cara de psicópata. Su cara se asemeja mucho a las del anime de Higurashi. Yoshiki se asusta, pero parece que solo era una ilusión. Ambos se dirigen al baño de chicas, y en el suelo se observa como la sombra de una persona que ha quedado impregnada en el suelo. Ayumi al ver esto, pierde la cordura. Yoshiki le pide que luche contra las voces, y Ayumi se queda caminando sin rumbo aparente. Yoshiki regresa al baño de niñas y ahí siente una oscura presencia. Este recuerda una interacción memorable con Ayumi, cuando esta le ayudó a evitar que un maestro lo castigara por haberlo encontrado fumando en los baños. Yoshiki vuelve con Ayumi y la abraza, logrando que esta vuelva en sí. Ellos siguen con su búsqueda, y encuentran otro documento del mismo tipo que jugaba con los ojitos que sostenía en la mano. En este, finalmente narra como el hambre le venció, y pues ya sabemos lo que hizo con los ojos. Yoshiki y Ayumi siguen su camino, y llegan hasta la enfermería de la escuela, en donde encuentran a Mayu charlando con dos fantasmas. Los chicos le piden a Mayu que se aleje de los fantasmas, pero ella no hace caso, y les muestra un periódico en el que se narra como un instructor de la escuela, eliminó a las niñas removiéndoles la lengua. Mayu dice que no se irá de ahí, pues siente pena por los fantasmas. Los mismos crean un campo de fuerza que impiden que se acerque Yoshiki y Ayumi, por lo que estos salen de la enfermería al ver que sus intentos son en vano. En el pasillo, se encuentran con una chica de lentes con una mirada vacía. La misma les dice que hace tiempo pereció en este sitio, y que ahora se encuentra aquí para buscar a alguien importante. Ayumi, al ser una aficionada del terror, reconoce a la chica como una escritora de lo paranormal muy popular. Ella recuerda que el último escrito de la investigadora era sobre la maldición de Sachiko, y que desde ahí no recuerda haber escuchado más sobre ella. La chica llamada Naho les cuenta que, hace años, niños fueron raptados y eliminados en este sitio. Son ellos los que le dan forma a este nexo entre los vivos y los espíritus. Naho les dice que la clave para escapar se encuentra en esos niños, pero que aún no logra descubrirla, pues perdió la vida antes de poder concluir su investigación. Los chicos se ponen a pensar y concluyen que, quizá deban de brindarle paz a los niños y castigar a su agresor. Ellos se despiden de Naho dándole las gracias y se marchan. En su camino se encuentran la cabeza de una muñeca, que les pide le regrese en su cuerpo, además de encontrar la última de las cinco notas escritas por el tipo que se comió los ojos. Si decides leerla, provocará un final negativo, en el que Yoshiki pierde la cordura y termina comiendo a Ayumi. De lo contrario, si se ignora este último documento, los chicos continúan su camino y encuentran el cuerpo de la muñeca. Al juntarlo, esta habla y les dice, Yo no quería eliminar a los niños, tenía miedo también, lo siento. El dúo de chicos regresa a la enfermería con la intención de enseñarle la muñeca a los niños fantasmas y tal vez así apaciguar su ira. Así lo hacen y parece que los niños se calman, pero, al poco tiempo, ellos toman a Mayu y la hacen levitar fuera de la enfermería, lanzándola contra una pared a gran velocidad y provocando que quede hecha puré. Es así que descubrimos que los restos antes vistos en el capítulo 1 pertenecían a Mayu. Ayumi sale corriendo por el miedo y Yoshiki se queda parado e impactado. Un güey que parece zombie le llega por detrás y le da un batazo en la cabeza, llevándoselo inconsciente. Después de esta terrible escena, vemos a la maestra Yui bajo el mueble que le cayó encima. El espíritu maligno se desvanece y ella finalmente puede librarse y sale del aula en busca de sus alumnos. Ella analiza lo antes sucedido y entiende que no solo las almas de los antes vivos quedan atrapadas aquí, sino también su tormento y sufrimiento. Comenzando el capítulo 3, observamos a unos estudiantes atrapados en la escuela. Estos son atacados por el hombre tipo zombie, el que noqueó a Yoshiki. Después vemos a Naomi quien recibe una llamada en el teléfono móvil. Un ser espectral le pide ayuda. Luego, vemos a Satoshi y a Yuka, quienes están en el salón 1A. Yuka se comporta como una niña de 8 años a pesar de tener 14, lo cual da mucho cringe. Esta le regala a su hermano unas bolitas aromáticas, como si esto fuera un amuleto de protección. Los hermanos caminan por la escuela y encuentran un cadáver que ha escrito con sus uñas la palabra, kill me. Luego, encuentran otro cuerpo y junto a él una nota de una chica que dice estar sedienta y que extraña mucho a su hermano. Otra nota de una víctima dice que extraña a su compañero, pues no lo encuentra después de haber buscado por todo el sitio, a pesar de que fueron transportados al mismo tiempo. El par sigue caminando y se encuentran con un niño fantasma al que evitan mirar a los ojos. Ellos continúan hasta el tercer piso, en donde están los baños. Ahí le dan ganas de mear a Yuka, por lo que se dirige al baño de las niñas, pero recién entra, se da cuenta de que no hay piso, por lo que tiene que aguantarse las ganas. Los hermanos se dirigen a la enfermería y Yuka se recuesta para descansar un rato. Esta le insiste a su hermano que se acueste junto a ella y Renuente hace caso. Ahora vemos a Yoshiki, quien se encuentra en una especie de cuarto subterráneo. El hombre zombie que sostiene un martillo, se acerca y está a punto de atacarlo. Pero esta escena se corta y volvemos con Satoshi, quien despierta y observa que aparece mágicamente un periódico dentro del cuarto. Este se acerca a leerlo y es lo mismo que hemos visto. La noticia de los niños raptados. El par de hermanos salen de la enfermería y encuentran unas manchas rojas y también un sacaclavos. Ellos lo usan para abrir el baño de los niños, para que así Yuka pueda hacer sus necesidades. Lamentablemente aquí tampoco hay cubículos. Los hermanos bajan al segundo piso y ahí escuchan ruidos como los que hace una cámara fotográfica. Encuentran a su compañero Morishige con una cara de placer, mientras observa su celular. Junto a él podemos observar a la persona hecha papilla. Ya saben quién es. Morishige dice que se despertó hace tiempo y que no ha visto a nadie con vida hasta ahora. Este les dice que es mejor tomar rumbos por separado para tener más posibilidades de encontrar sobrevivientes. Los tres deciden que el salón 1A sea el punto de encuentro y así continúan su camino. Los hermanos llegan al salón antes mencionado y ahí encuentran una pequeña llave que sirve para acceder a un segundo edificio. Ellos caminan por un pasillo que da hacia el exterior y que conecta a ambos edificios de la escuela. Ellos en realidad desconocían que existiera esta segunda parte. Vemos que Yuka sigue teniendo ganas de ir al baño y el clima helado y lluvioso no ayuda. Pero la p**** no quiere mear en el piso. No vaya a ser que se enojen los fantasmas porque ensució el suelo de un edificio abandonado. Los hermanos exploran el nuevo edificio y rápidamente encuentran unos baños. Pero, oh, qué casualidad. No hay cubículos una vez más. Ellos siguen caminando y encuentran un cartel con un aviso del director. El cual dice que debido a distintos hechos trágicos han decidido demoler la escuela. Esto data del año 1975. Los hermanos llegan al salón de arte y ahí encuentran a una chica observando la pared cual si fuera bruja de Blair. Además encuentran una pintura muy similar a la del poema de Tomino. Los chicos le intentan hablar a la chica pero esta no reacciona. Al salir del salón se encuentran con una chica estudiante pero esta sale corriendo. Los hermanos la persiguen y después encuentran más carteles por toda la escuela. Estos llevan escritos algunos avisos hacia los estudiantes en los que se advierte que se les darán duros castigos a quienes rompan las reglas. Luego encuentran una puerta sellada con talismanes. Yuka sigue teniendo ganas de ir al baño por lo que su hermano le sugiere hacerlo en el bosque. Ese que vieron mientras cruzaban el pasillo que conecta a ambos edificios. Ella acepta y ambos se dirigen ahí. Satoshi la espera adentro mientras Yuki sale a hacer sus necesidades. Y cuando ella está en el pasillo a punto de hacerlo, un fantasma de una niña la interrumpe. Ella regresa a la entrada donde la esperaba su hermano. Pero este ya no está. Yuka se pone a llorar y después camina por el edificio hasta encontrar a Morishige. Quien está tomándole fotos al cadáver de la chica que antes salió corriendo. Morishige se pone psicópata al darse cuenta que Yuka está sola. Entonces comienza a perseguirla. Yuka se dirige a la entrada pero no encuentra a dónde ir. Entonces se encuentra con un tipo llamado Yuya Kisami. Este tipo es mucho mayor que ella y dice estar buscando a su hermanita. Ambos se juntan y caminan por la escuela. Al llegar al salón de arte, donde antes estaba la chica observando la pared, ahora solo hay una mancha o sombra de un cuerpo. Y luego, en el cuarto de música, encuentran unos zapatos encantados. Ellos se dirigen al edificio principal. Y esta vez ya no está el fantasma que asustó a Yuka. En el edificio principal encontraremos más cadáveres de estudiantes. Y de regreso al otro edificio, en el segundo piso, el dúo se encuentra con unas caras monstruosas sobre el piso. Gracias a los zapatos encantados, ellos pueden continuar sin recibir daño. Al cruzar, encuentran un cristal mágico. Yuka sigue con ganas de ir al baño. El dúo continúa y usa el cristal para abrir la puerta que estaba cubierta con los papeles talismanes. Esta nueva habitación resulta que es un baño, por lo que rápidamente Yuka entra a hacer sus necesidades. Mientras tanto, Yuya la espera afuera. Al poco tiempo aparece un compañero de Kisami, llamado Kurosaki. Este se alegra mucho de verlo, pero no es así para Kisami. Este se le acerca y lo ataca con un objeto filoso. Después lo empuja hacia el hueco que estaba en el suelo. Kisami no da una explicación del por qué lo hizo, y solo dice, en estos muros no importa si eres eliminado por ellos o por mí. Volviendo con Satoshi, este despierta en una habitación de la escuela, y ahí encuentra más cadáveres y notas. Una de estas notas dice que una persona ajena a la escuela, un día entró y se quitó la vida en las instalaciones. En otra nota llamada Historias de lo Oculto, Cazando el oscuro pasado de la escuela maldita, escrita por Kou Kiviki, este habla sobre cómo encontraron a cuatro niños, uno de ellos con vida, y a un tipo con unas tijeras en la mano ensangrentadas. La niña sobreviviente dijo que el tipo fue el culpable. Este tipo era el hijo del director, quien siempre se mostró muy alegre. Pero al pasar los años, por alguna razón fue perdiendo el habla, así que buscó empleo en otros lugares. Después de esto cometió el crimen, y fue encerrado en un hospital mental. Este se escapó de ahí, ingresó a la escuela y se quitó la vida. Los tres niños eliminados eran parte de esta escuela primaria, a excepción de la chica rescatada, quien más tarde se mudó con su familia y se le perdió el rastro. Al pasar los años, la escuela fue el lugar de hechos trágicos, por lo que tuvo que cerrar en el año 75. Se cuenta que el director perdió la cabeza, y adornaba toda la oficina con grafitis incomprensibles, hasta que un día, finalmente se quitó la vida lanzándose al vacío desde la propia escuela. El investigador dice que sin duda alguna, hay algo oscuro manipulando todo esto desde las sombras. Él promete seguir investigando. Satoshi después de leer este documento, intenta salir de la habitación, pero Naho lo detiene, y le dice que Satoshi y su grupo están atrapados porque hicieron un ritual que salió mal, pues resulta que, al realizar los rezos a Sachiko, alguien no se lo tomó muy en serio, y resulta que hizo un rezo de más, provocando este terrible desenlace. Naho utiliza sus poderes sobre Satoshi, esta no lo deja mover, y termina así el capítulo 3. El capítulo 4 empieza con una interacción muy rara en el baño de la casa de Seiko, quien se encuentra tomando una ducha junto a su hermano pequeño Yu. Todo esto es un recuerdo del propio Yu, quien está tomando un baño y recordando a su hermana. De pronto comienza a temblar, y una paloma se estrella en la ventana. Seguido de esto, vemos un recuerdo de Mayu, la chica que se iba a cambiar de escuela. Ella está charlando con su madre, quien le dice que hoy será el último día de clases, y que se despida de sus compañeros. Su madre no habla muy bien de su padre, y después de este recuerdo, Mayu despierta en la escuela maldita, deseando que sus padres se llevaran bien. Luego pasamos a ver a Satoshi, quien despierta de un sueño, y se encuentra en la escuela maldita. Este sigue explorando el sitio, y sube por las escaleras, encontrando a Naomi tirada e inconsciente. Ella desaparece, dejando caer su celular. Ahí, recibe una llamada de alguien pidiendo ayuda. Luego, se escucha la voz de su madre, la madre de Naomi quien le habla preocupada. Satoshi se asusta al escuchar la voz que pide ayuda, pero aún así decide guardar el teléfono. Al llegar al tercer piso al baño de las chicas, escucha la plática entre dos mujeres. Luego, escucha un golpeteo proveniente de un cubículo. Al abrir la puerta, observa a Naomi colgando, y aquí puedes intentar salvarla. Al fallar esta obviamente pierde la vida, pero contrario a lo que pensarías, esto no provoca un final negativo, al menos no inmediatamente. El juego continúa, y al regresar al baño también encontraremos colgada a Seiko. Satoshi escucha la voz de su hermana, y corre a buscarla al otro edificio, pero se da cuenta que la escuela ha cambiado, y ahora el camino que conecta a ambas escuelas está bloqueado. Él avanza hacia la enfermería, y ahí encuentra a una chica desconocida que parece herida, y comienza a gritar cuando lo ve. Ella explica que su grupo hizo un encanto que vieron por internet, y es por eso que terminó aquí. Ella también cuenta que su amigo Yuya, eliminó a uno de sus compañeros tirándolo por la escalera. Ella se pone loca, y le pregunta a Satoshi si es que también vino a eliminarla. Aquí aparece una opción, y si se contesta que sí, entonces ella toma unas tijeras, y se las clava en el pecho a nuestro protagonista, acabando así con su vida. Siguiendo con la historia, y esta vez evitando hablar con la tipa loca, buscando cerca del salón de clases 5A, se encontrará el teléfono de Seiko. Ahora, si Satoshi regresa a la enfermería a hablar con la chica llamada Toko, y ahora le respondemos que no venimos a eliminarla, aún así, ella se pone loca y lo ataca de nuevo. Pero aquí ocurre un suceso milagroso, pues gracias al celular de Seiko, que Satoshi guardó en el bolsillo delantero de su camisa, este le protege del ataque. La chica se arrepiente de lo que hizo, pero aún no entra en sus cinco sentidos. Satoshi deja la enfermería, y se encuentra con la señorita Yui. Después de esto, vemos un recuerdo de la misma, en la que se habla con otro compañero docente. Ella se siente insegura, pues sus estudiantes no le hacen caso. El maestro le da unos buenos consejos, y la motiva a seguir adelante. Volviendo a la realidad, observamos que la señorita Yui, está atrapada bajo unos escombros. Ella recuerda a sus alumnos con cariño, y comienza a llorar, perdiendo así la vida. Ahora, continuando por la ruta verdadera, ¿qué sucede cuando Satoshi encuentra a Naomi en los baños? Este ahora sí logra salvarla, cargándola sobre sus hombros, para que esta no se asfixie. Satoshi logra desatarla, y después comparten un momento algo vergonzoso, típico de dos personas que se gustan, y que no se lo dicen. Ellos encuentran a Seiko asfixiada en el otro cubículo, y entonces la bajan para no dejarla en ese horrible estado. Satoshi le dice a Naomi que lo último que recuerda, es que estaba hablando con Naho, y de pronto apareció aquí, dando un salto entre las dimensiones que existen en la escuela maldita. Después de charlar, ambos concluyen que cualquiera que pase mucho tiempo en este sitio, eventualmente pierde la cabeza. Seguido de esto, Naomi se comienza a sentir mal, y Satoshi decide llevarla a la enfermería para que pueda descansar. Satoshi se dirige al segundo edificio, pero este está bloqueado. Luego, vemos un recuerdo de cuando Yuya y Kensuke eran niños. En este podemos observar que ya desde pequeño, Yuya Kisami era un bravucón con tendencias extrañas. Seguido de esto, vemos a Kisami en el presente, quien está atrapado en el segundo edificio junto con la hermana menor de Satoshi, Yuka. Ella sale corriendo del baño. Luego, Yuya entra a ver, y observa que, en todos y cada uno de los cubículos, hay gente colgada. El tipo se ríe como psicópata, y luego se acerca a Yuya. Ahora observamos a Ayumi, quien camina hacia el primer edificio. Ella escucha la voz de unos niños que dicen que fueron eliminados por un docente de la escuela, y luego, se le aparece el fantasma de una niña de vestido rojo. Ayumi avanza, y encuentra la nota de un estudiante que dice que su amiga trató de escapar por el bosque, pero que después ya no volvió. Mientras tanto, la chica narra que está siendo casada por un fantasma sin la mitad de su cabeza. Además, dice que escucha el incesante ruido de unas tijeras, finalizando así el escrito, con su deseo de morir, pues está cansada de luchar en vano. En la enfermería, Ayumi encuentra a la muñeca tirada y la toma. Después, se le aparece un niño fantasma sobre la camilla, al cual no debemos de mirar. Seguido de esto, ella se dirige al salón 2A, en donde se encuentra a Naho. Ayumi le reclama que los niños fantasmas siguen siendo agresivos, a pesar de que trataron de apaciguarlos. Momentos después llega Yoshiki malherido, y Naho dice que el hombre del martillo quien lo atacó, fue el que eliminó a los niños fantasmas. Luego, Naho habla de su mentor, que fue el que hizo las investigaciones que se conocen sobre este sitio y sus espíritus. Yoshiki le pregunta a quién es su mentor, provocando que Naho se ponga toda loca, y grite hasta desaparecer. El par de chicos decide seguir las instrucciones de la muñeca que antes encontró Ayumi. Parece ser que esta funciona como un dispositivo rastreador de algo que parece importante, pues esta emite lloros cada vez que se camina por ciertos sitios. Ayumi y Yoshiki siguen las pistas que les da la muñeca, y así encuentran una bolsa con una lengua cortada. Estos se dirigen a la enfermería y le entregan su lengua al niño fantasma que estaba sentado sobre la camilla. Esto causa un terremoto. Y ahora vemos a Satoshi quien encuentra el celular de Seiko. Este lo recoge y regresa con Naomi, quien lo espera afuera de la enfermería. Ellos avanzan y encuentran una llave que abre la habitación del guardia de la escuela. Ahí dentro encuentran una televisión y un reproductor VHS, ambos sin energía eléctrica. Seguido de esto, aparece un documento en la misma habitación, y en este se lee otro artículo de Kibiki. En este habla del hijo del director del instituto, al cual consideran un tipo amable, y que poco a poco este fue perdiendo la cordura. Volvemos con Ayumi y Yoshiki, después de darle la lengua al niño fantasma. Este desaparece. La muñeca les da más indicaciones, llevándolos hacia una pequeña llave que sirve para la palanca oculta en el salón 1A. Cuando la accionan, esta crea un piso y una abertura secreta que los lleva hacia el cuarto de las duchas. Ahí Ayumi escucha unas voces y se pone mal por unos segundos, pero después decide continuar. Saliendo de la habitación, hay una piscina cubierta de agua, y afuera la lluvia continúa incesante. Ayumi se siente mal una vez más, y Yoshiki la manda adentro para que no se resfríe. Yoshiki encuentra una válvula, y luego escucha que algo se cae a la piscina, así que entra a ver a Ayumi al cuarto de las duchas, pero ella ya no está ahí, así que decide sumergirse a la piscina para encontrarla. Este la saca de ahí y le da respiración de boca a boca, hasta que ella recobra la conciencia. Parece ser que las energías oscuras tomaron posesión de ella una vez más, y la obligaron a lanzarse al agua. Yoshiki con la llave que encontró previamente, abre el cuarto de las válvulas, y ahí drena el agua de la piscina, encontrando una bolsa con otra lengua. Ellos regresan a la escuela, y siguen a la niña de vestido rojo, luego la muñeca les habla, y les da indicaciones, pero en eso, llega Morishige, y les entrega otra lengua que encontró. Ayumi se asusta con la presencia de este, al notar que sus manos están cubiertas de líquido rojo. Este se va, y les dice que lo encuentren en el salón 1A. Los chicos regresan, y se encuentran con los dos fantasmas de la niña sin ojo, y sin lengua, y el niño sin la mitad de la cabeza. Los chicos les dan sus lenguas, y los fantasmas desaparecen. Yoshiki se siente aliviado, pues ahora solo falta apaciguar a la chica de rojo. De pronto, comienza a temblar de nuevo, y aparece una sombra en la enfermería. Yoshiki despierta en su salón de clases, pero, todo luce normal. Junto con él se encuentra Ayumi, quien está inconsciente. Yoshiki la despierta, y ambos se alegran de que están en el mundo real. Pero de pronto, aparece un ser con muchos ojos y manos en la habitación. Y luego, aparece la niña fantasma, quien les dice que, una noche como esta, fue raptada. Ella cuenta que debido a una pelea con su madre, no quiso ir a casa después de clases, por lo que se quedó en la escuela, pero, momentos después, se le acercó el señor Yoshikazu, el hijo del director, quien le ofreció apoyo emocional, a pesar de que no podía hablar. Yoshiki se molesta con Yuki, la niña fantasma, debido a todas las cosas horrendas que hizo antes. Ayumi lo interrumpe, y entiende que posiblemente, los chicos fantasmas, actuaban por instinto, pues un alma en pena, con un final violento. Resulta ser violento, hasta encontrar la paz. La niña les dice, que tienen que volver a la escuela maldita, para apaciguar a los demás fantasmas, y lograr salvar a sus amigos. Obviamente, esto no los pone muy contentos, pues parece que todo lo que hicieron, fue en vano, pues no lograron salvar a sus amigos. Es así que Yuki le muestra a Ayumi, por todo lo que pasó. Yuki toca a Ayumi, y esta última de pronto despierta, como en una especie de sótano, junto con los otros niños. Todos están tirados inconscientes. Volvemos con Satoshi, quien está leyendo un artículo, que escribió el investigador Kibiki. Este dice que la niña de vestido rojo, que logró sobrevivir, aún no ha sido localizada, después del incidente. Ayumi sigue teniendo la visión, que le hizo ver Yuki, y esta aparece raptada, junto con la niña del vestido rojo, y un par de niños. Luego aparece el señor Yoshikazu, el hijo del director, y le cubre los ojos a Ayumi. Esta escucha cómo atacan a los demás niños. El relato del artículo continúa con, cuatro niños perdidos fueron encontrados, en el sótano de la escuela Heavenly Host Elementary. Los eliminaron con unas tijeras, y encontraron a Yoshikazu con vida junto a ellos. Ayumi narra lo que le están haciendo ver, y entonces dice cómo llega su turno de morir. De pronto, cuando le quitan la venda de los ojos, a quien observa frente a ella es a, la niña de vestido rojo, quien la estaba atacando con unas tijeras. El artículo que sigue leyendo Satoshi dice que, gracias al testimonio de Sachiko, la niña de vestido rojo, fue que se encontró culpable a Yoshikazu. El escritor se pregunta, si de verdad fue él el culpable, pues éste siempre había sido un tipo amigable. Además es curioso que su padre el director, casi al mismo tiempo que sucedió este incidente, comenzó a perder la cordura. Éste hablaba en lenguas, y lucía aterrado de algo que veía en su oficina. Chiviki cuenta en el artículo que, él cree que todo esto se trata de una maldición. Éste dice que quizás el secreto yace en el sótano donde encontraron a los niños, pero que es difícil investigar, pues otra escuela ya ha sido construida en ese lugar. Éste finaliza diciendo, en mi siguiente reporte ahondaré más en detalles. El capítulo final comienza con la niña de vestido rojo, quien le está clavando las tijeras en el ojo a la tercera víctima, que en este caso es Ayumi. Ella está viendo todo en primera persona. Después vemos a Kisami y a Yuka, quien está aterrada después de lo que vio en los baños. Además alcanzó a escuchar los gritos del chico que fue eliminado por Kisami. Ella le pregunta si fue él el que gritó, y al notar que el tipo está medio psicópata, Yuka se asusta y se echa a correr. Kisami comienza a perseguirla. Avanzando por el primer piso, Yuki se encuentra a Kurosaki, que aún sigue con vida, pero rápidamente llega Kisami y patea a Yuka, dejándola inconsciente. Al despertar, este ya hizo cachitos a su amigo Kurosaki. Al ver esto, Yuka finalmente se hace del baño y sale huyendo del psicópata. Es aquí cuando las cosas pueden tener un desenlace muy distinto. Si es que Yuka es atrapada por Kisami, ella comienza a gritar. Y después vemos a Morishige, quien está buscando a su amiga más cercana, Mayu. Este tiene recuerdos lindos con ella, y la sigue extrañando. El güey encuentra alivio viendo las fotos gore que tomó de los cuerpos, y curiosamente sin que él lo sepa, la que más le causa placer, es la de la chica pulverizada que ya sabemos quién es en realidad, su amiga Mayu. Mientras este ve la foto, recibe una llamada de la mismísima Mayu, quien le dice que no la mire así, porque se siente apenada. El güey grita como loco, todo asustado. Después vemos a Satoshi y a Naomi, que siguen en el cuarto donde está la televisión. Ellos concluyen que es raro que Sachiko no haya crecido en todos estos años, y desean saber cómo es que murió. De pronto comienza a temblar, y luego vemos a Yoshiki, la niña fantasma, y a Yumi, quienes aún siguen en el mundo real. Esta última llora por lo que vio, y le pide a Yoshiki regresar a salvar a sus compañeros. Yoshiki se niega porque ya no quiere pasar por el mismo martirio. Ella lo llama maldita, y ambos pelean. Esta pelea lo fuerza a confesar su amor hacia Naomi, pero ella no le da mucha importancia, pues en este momento solo le importa salvar a sus compañeros. Es así que le pide a la niña, volver al mundo de la escuela maldita, dejando así a Yoshiki atrás. Cuando este parece que se irá a su casa, este tiene recuerdos de sus compas, así que le pide a la niña fantasma que también lo lleve. Ayumi se encuentra en la escuela maldita, y recibe un mensaje de Yoshiki, que le pide encontrarse. Ella se alegra de que sí haya decidido venir también. Luego, vemos a Yuka amarrada por Kisami, quien está a punto de desvivirla. Volviendo con Ayumi, esta se encuentra la identificación de Naomi, junto con la parte del muñequito de papel que usaron para el ritual. Regresando con Yuka, el güey sigue asustándola, pero de pronto llega el señor bautista, Yoshikazu, quien lo golpea y lo deja inconsciente. Enseguida llega Sachiko, y nos dan a entender, por si no había quedado claro, que Sachiko tiene la capacidad de controlar al Ruko este, quien bajo las órdenes de la niña, se le lanza encima a Yuka. Luego vemos a Satoshi y a Naomi, quienes despiertan después del terremoto. Seguido de esto, se enciende la televisión, y se muestra una grabación de los investigadores Kibiki, y su camarógrafo Taguchi. Ambos están investigando la escuela, pero, bajo la oscuridad, parece que Taguchi es atrapado, o presencia algo horrible, pues comienza a gritar. Satoshi y Naomi dejan la habitación, y notan que la escuela ha cambiado una vez más. En algunas partes ya no hay suelo, y en otras sí. Volvemos con Ayumi, quien se encuentra con estos dos, aunque ellos están separados por un gran hueco. Ambos grupos charlan, y se dan actualizaciones, continuando así su camino. Satoshi y Naomi encuentran el segundo edificio de la escuela, y ahí encuentran los zapatos de Yuka. Luego, encuentran el teléfono de Morishige, en donde este grabó sus últimos momentos. Él está gritando todo desquiciado, como si alguien le estuviera quitando la vida. Además, ellos encuentran una cinta VHS, y regresan al edificio principal, para verla en la televisión. En esta se muestra a Kibiki el investigador, quien dice, Les contaré cómo salir de aquí. Necesitan realizar el ritual de Sachiko correctamente, es decir, una línea por cada persona, y una más por Sachiko, y luego poner todos los pedazos de papel juntos. Seguido de esto, en la misma grabación, parece que a Kibiki se le aparece el fantasma de su antigua compañera Naho. El tipo parece que está escondido en el closet de esa misma habitación, por lo que Satoshi decide abrir y revisar el closet, encontrando el resto de ambos, es decir, de Naho y de Kibiki. Ahí mismo, encuentran un pasadizo oculto subterráneo, que luego sube hacia el baño de la escuela, en donde se quitó la vida a Seiko. Naomi llora al descubrir esto, y piensa que Seiko lo hizo a propósito, porque está enojada con ella. Satoshi le muestra el último mensaje, que Seiko dejó en su teléfono, que no alcanzó a enviarle. En este le pide disculpas. Luego, Naomi se da cuenta de que perdió su papelito y su credencial, por lo que Satoshi promete recuperarlo. Seguido de esto, Ayumi llega y le muestra el papel a Naomi, ya que ella lo había encontrado anteriormente. Esta lo quema frente a ella, lo cual en teoría le impide regresar al mundo real, pues como bien sabemos, ellos necesitan su parte del muñequito de papel, para realizar el ritual de vuelta. Ayumi está celosa de que Naomi esté con Satoshi, y es por eso que hizo esto. Luego, Naomi comienza a llorar, y Ayumi se marcha. Satoshi regresa por los baños, hacia el closet, y junto a los cadáveres, encuentra una foto de su hermana Yuka, quien está toda morida, después del brazo que le metió el señor bautista. Satoshi comienza a gritar, de vuelta con Ayumi, ella encuentra un salón de clases oculto, que contiene un pentagrama, y de pronto, comienza a temblar en todo el sitio. Cuando ella intenta sacar un pañuelo de su bolsillo, sin querer se le cae su identificación, y su parte del muñequito, dentro de un agujero. Seguido de esto, llega la maestra Yui, y la pantalla se pone oscura, por lo que no podemos ver qué es lo que pasa, solo se escuchan los gritos de esta última. De pronto, Ayumi se encuentra afuera de ese salón de clases, esperando encontrarse con Yoshiki. Ella lo ve unos metros adelante, parado frente al incinerador. Yoshiki está cubierto con unas manchas negras. Ayumi comienza a gritar, y volvemos con Satoshi y Naomi. Satoshi está muy molesto, después de haber perdido a su hermana, por lo que promete desvivir a Sachiko, la niña del vestido rojo. Este corre a buscarla, pero luego vemos un salto de escena, en la que Satoshi está cubierto de manchas negras, y se encuentra parado frente a su hermana, quien está desvivida. Naomi parece observar todo esto, y Satoshi le pide que escape. Naomi y Ayumi se encuentran en el camino. Esta última le cuenta que la maestra perdió la vida, y luego Ayumi le da una vergüenza a Naomi. Ayumi, al ver que ella sí conserva un papelito para el ritual, se regocija de alegría al eliminarla. Luego esta se encuentra con el Satoshi todo cubierto de manchas negras. Ella sabe que ya no puede volver a casa con él. Es así que termina este juego con el Bad Ending. Regresando con Yuka, pero esta vez, ella sí logra escapar de Kisami. Todo cambia. Ella regresa al edificio principal, y ahí observa a Sachiko, quien le pide que la siga. Ella le hace caso, y Kisami la sigue persiguiendo, pero de pronto es noqueado por el señor Bautista, bajo las órdenes de Sachiko. Luego todo transcurre como antes. Es decir, vemos lo de Morishige, que ve la foto gore de Mayu. Hay un temblor en la habitación, donde está Satoshi y Naomi. Luego vemos lo de Ayumi y Yoshiki, que vuelven al mundo real. Pero aquí la cosa cambia, y es que este último decide acompañarla. Luego la niña fantasma aparece junto a ellos, una vez que los regresa a la escuela maldita. Esta les da indicaciones, y les pide que purifiquen el alma de Sachiko, para que estos puedan escapar de la maldición. Ahora vemos a Yuka, escondida en los baños del primer edificio, en el tercer piso. Ella ya no tiene calzones, porque estaban todos meados, como vimos en el otro final. Es así que decide quitárselos. A estas alturas seguramente te preguntarás, cuál es la obsesión del juego, en mostrar a Yuka y sus ganas de mear. Pero eso lo vamos a ver al final de este video. Yuka sale del baño buscando a su hermano, mientras que Hachiko la sigue de cerca. De vuelta con Ayumi, ella encuentra la identificación y papel de Naomi. Esto motiva al dúo, porque seguramente Naomi está muy cerca del sitio. Luego vemos una escena bien rara y cringe, en la que vemos un recuerdo de Yuka y Satoshi, quienes están en su casa. Ella está actuando toda kawaii, y dibujada como una chibi, a pesar de que tiene 14 años. Luego sigue la escena que ya vimos, donde Satoshi y Naomi, ven la grabación de los investigadores, que están dentro de la escuela. Estos encuentran unos cadáveres, y se asustan buscando la salida. Naomi y Satoshi se preguntan, cuál será esa dichosa salida. Después de ver la grabación, los chicos salen de la habitación, y se encuentran con los otros dos, es decir, Ayumi y Yoshiki. Ambos grupos charlan, y después se separan. Yoshiki y Ayumi encuentran el diario de Naho, y demás notas de la chica. Luego cambiamos de perspectiva, con Satoshi, quien está en el segundo edificio. Naomi recuerda a su extinta amiga Seiko. Ella se sigue sintiendo culpable, sabiendo que esta se quitó la vida a propósito, o al menos eso cree. Satoshi y Naomi avanzan, y encuentran los zapatos de Yuka. Luego, el dúo encuentra el teléfono de Morishige, y caminando hacia la entrada del segundo edificio, encuentran a Yuka llorando. Ella les entrega otra cinta VHS, y luego avanzan hacia el primer edificio, y colocan la cinta en el cuarto de la televisión. En esta vemos lo mismo de antes, donde Kibiki se esconde en el closet. Ellos avanzan por el mismo, y por el paso subterráneo, llegando al baño donde se desvivió Seiko. Satoshi le muestra el mensaje final, que esta le escribió a Naomi, haciéndola sentir un poco mejor. Yuka encuentra otra cinta de video, y se la da a su hermano. Naomi se da cuenta, que ya no tiene su papel e identificación, y se asusta. Por su parte, Ayumi y Yoshiki avanzan, y ven a Hanako entrar a un salón de clases. Ahí dentro, hay un modelo anatómico, cubierto por una sábana. Parece ser que este salón, es el mismo salón, donde en el otro final, eliminaron a Yuka. Aquí dentro, hay más notas de Naho, en donde dice buscar desesperadamente, a su Sensei. En el salón 1A, encuentran la última de las cinco notas, que al leerla, esta se encuentra vacía, pero de pronto, las letras aparecen como por arte de magia. Naho escribe que pronto estará cerca de él, y luego vemos como ella se encuentra a su Sensei Kibiki, y lo abraza. Probablemente esta es la escena de la grabación, donde Kibiki se escondió en el closet. Ahí termina esta especie de recuerdo. Ayumi y Yoshiki entran a un salón, que parece una biblioteca, y ahí encuentran a Naho, quien les cuenta que Sachiko, es la culpable de todo, pero ella aún no sabe quién es esta niña en realidad. Ayumi le muestra a Naho, todas las notas que fue encontrando de ella, haciendo que la misma confiese y diga que, en su blog, ella escribió sobre el ritual, dando instrucciones incorrectas a propósito, para que cualquiera que realizara el ritual, fallara, y así fuera transportado aquí, todo con el fin de mandar más víctimas a este mundo, para que su Sensei Kibiki las estudiara. Ayumi le cuenta la verdad, y le dice que ella misma, o sea Naho, fue la que eliminó a su Sensei. Naho pierde la cabeza al descubrir esta horrible verdad, y es consumida por la oscuridad de la escuela. Ella llora, y expulsa materia negra de su boca. Esta desaparece, y deja una estatua que sirve para abrir una puerta. Después los cinco chicos se reúnen, e intercambian objetos claves, como la identificación y papel de Naomi. Además Ayumi les cuenta que, aunque hagan el ritual, será en vano, pues deben de hacer que Sachiko, se arrepienta de lo que hizo. Satoshi y las otras dos, continúan para colocar esta estatua en su lugar, pero en su camino, el suelo se abre, y todos se caen a un lugar subterráneo. Naomi cae en una piscina llena de insectos, en la que tenemos un minuto para salir. Logrando escapar, los chicos colocan la estatua que abre la puerta, y caminan por un corredor que tiene una vibra muy pesada. Las chicas no pueden continuar, pero Satoshi avanza hasta llegar a un cuarto, que se asemeja muchísimo a la enfermería, que ya vimos antes en la escuela. Aquí aparece un fantasma de una mujer llamada Yoshie. Luego, el diario de la mesa que no se podía leer antes, finalmente se muestra físicamente. Este fue escrito en el año 1953, y fue escrito por Yoshie, quien narra cómo es que se ha dado cuenta, de que ya no está con vida. La mujer fantasma le dice a Satoshi, que lo va a eliminar por hacerle daño a su Sachiko. Es así que Satoshi toma el diario y sale corriendo. Este se encuentra con sus otras dos amigas, y juntos leen el diario. En este se cuenta cómo es que Yoshie, fue eliminada por el director de la escuela, y después este mismo eliminó a Sachiko asfixiándola. Yoshie narra cómo poco a poco su mente se volvió más oscura, y comenzó a odiar a la enfermera sustituta de la escuela, la que tomó su lugar. La policía calificó su muerte como accidental. El diario hace un salto de tiempo hasta el año 73, donde Sachiko le está mandando a niños sin vida, a su madre Yoshie, con el fin de acompañarla y que no se sienta sola. Al poco tiempo Yoshie se da cuenta de que esto no la hace feliz. Yoshie dice que maldecirá a toda la familia del director, pero al poco tiempo la misma Yoshie es consumida por la oscuridad, y ahora sí quiere que Sachiko le siga mandando más niños. Ella narra que el director finalmente se lanzó del edificio quitándose la vida. Los chicos que leen el diario concluyen que ambas hacen estos horribles actos por placer, pero que la mamá muy en el fondo se arrepiente de lo que hacen. Ellos se dirigen a la oficina del director, que está en el otro edificio, caminando por el pasillo exterior, ahí observan como el director se lanza del techo una y otra vez, lo cual me recuerda bastante a un fantasma de Fatal Frame. Ellos agarran la llave del director que dejó al caer, y se dirigen a la oficina que se encuentra en el tercer piso. Dentro, en el escritorio del director, encuentran una bolsa con una lengua. Después vemos un recuerdo de Takamine, o sea, el director, quien está perdiendo la cordura, ya que cada noche tiene el mismo sueño, en donde desentierra el cadáver de Sashiko, el cual está en lo profundo del sótano de la escuela. Este le corta la lengua. Ahí mismo en la oficina hay un pasaje secreto, y deciden entrar. Luego, volvemos con Ayumi. Los chicos se dirigen al salón secreto del pentagrama que vimos en el otro final. Yoshiki se dirige al incinerador. Este le pide a Ayumi que la acompañe, pero alguien controla su mente y le dice que este se adelante. Ella se queda sola en el salón del pentagrama y de pronto se cierra la puerta y ya no puede salir. Después de esto llega la señorita Yui, y ahora el suelo se abre. Yoshiki entra a salvarlas, pero Yui sí se cae al abismo. Este solo logra rescatar a Ayumi. Al salir de la habitación, ambos observan al director entrar al incinerador. Ellos los siguen, pero una vez dentro, una voz les pide que volteen. Al ignorarla, ellos siguen avanzando. Volvemos con Satoshi y compañía, quienes han descendido a unos pasillos subterráneos. Aquí escuchamos una música tipo Resident Evil. Ellos avanzan siguiendo un par de espíritus benignos que les mostrarán el camino, ya que el sitio está lleno de trampas. Después se encuentran con el camarógrafo, quien choca con ellos, pero este sale espantado al ver a Naomi. Los chicos llegan a un cuarto apestoso donde hay cubetas con líquido vital y una camilla al centro de la habitación. Ellos escuchan ruidos de alguien que se acerca, así que se esconden bajo esta. Seguido de esto, entra Taguchi el camarógrafo quien está corriendo todo espantado. Luego entra el señor Bautista, hijo del director, y deja caer el cadáver de Seiko. El tipo se la lleva y Naomi sale corriendo a buscar a su amiga. Satoshi la sigue. Ayumi y Yoshiki despiertan rodeados de cadáveres. Son demasiados. Esta sí es la verdadera fiesta de cadáveres. Ambos salen de ahí y se encuentran con el resto. En el camino, la niña fantasma Yuki hace su aparición y le advierte a Ayumi que deben de apurarse porque Ayumi está siendo consumida por la maldad. Ella los motiva y les dice que su amiga Naomi, quien aún está perdida, se encuentra peleando contra sus propios demonios y que depende de ella salvarse. Ellos continúan y encuentran el cuerpo colgando de Yoshikazu Yanagi Hori, o sea, el hijo del director. Luego vemos a Naomi quien está observando una televisión que muestra una grabación del tipo camarógrafo. Este se encuentra a Naomi y a Seiko en el baño junto al monstruo. Seiko está colgada mientras el monstruo observa. Volviendo con el grupo, ellos están en una habitación donde Sachiko sostiene unas tijeras. Ella los paraliza a todos y ataca a la hermanita de Satoshi. Volviendo con Naomi, vemos la grabación de Taguchi y observamos que Naomi le quitó una cubeta que sostenía a su amiga, provocando que ésta se asfixie. Es decir, la grabación del camarógrafo muestra que la propia Naomi fue la que eliminó a su amiga. El camarógrafo sale corriendo y volvemos con los chicos. Ellos observan a Sachiko pero en modo humana y entonces ellos le ofrecen algunos ítems para calmarla, como lo son una lengua y su peluche de gatito. Naomi llega con ellos y se les une. La niña grita y todos se acercan a su cadáver para realizar los cánticos del ritual, los cuales deberían de ser uno por cada uno presente y uno extra por Sachiko. Al realizarlo con éxito, el sitio comienza a temblar y suenan unas campanadas. Solo tienen hasta siete campanadas para escapar de la escuela. Los chicos recorren todo de regreso, llegando hasta el exterior que conecta a ambos edificios. A la séptima campanada todo se pone en blanco y después vemos a los chicos que despiertan sanos y salvos en la escuela. Todos se alegran y deciden regresar a sus casas antes de que sus padres se preocupen. Al día siguiente en clases, nadie recuerda a sus compañeros desaparecidos, es decir, a la maestra Yui, a Mayu, a Morishige y a Seiko. Esto los asusta bastante, pues solamente los sobrevivientes son los que recuerdan a sus compañeros. Luego vemos a Satoshi y a Naomi reunirse en un salón de clases. Esta le muestra un mensaje de texto de Seiko y recuerda lo que vio en la grabación donde se mostraba a ella misma desviviendo a su amiga. Naomi se siente culpable a pesar de que ella no lo hizo a propósito y fue bajo la influencia de las entidades malévolas. Luego al pasar el tiempo vemos que Naomi recibe el mismo mensaje que le dejó Seiko la última vez, ese donde le pide disculpas. Este mensaje lo recibe una y otra vez. Es así que Naomi dice en su mente, ellos sí existieron de verdad. Después de haber visto el final verdadero, vamos a ver un final malo que se logra al ignorar al menos una de las cinco notas que Naho dejó en el último capítulo. Cuando entramos a la librería, Ayumi y Yoshiki observan al director dejar una libreta con la foto de los cuatro niños desaparecidos. La foto de Sachiko está rodeada por un círculo. Además, este también deja un periódico en el que se cuenta cómo murió la madre de Sachiko cayendo por las escaleras. Esta noticia continúa diciendo que la única hija de la enfermera ahora está perdida, mostrándose la foto de Sachiko. Esto explica todo lo que diría Naho en esta parte, en el final verdadero. Después de esto, todo continúa igual, hasta que los chicos entran al pasadizo secreto de la oficina del director. Luego volvemos con Ayumi y Yoshiki. Ellos encuentran a Sachiko, quien los paraliza y los fuerza a observar una escena en la que ella está con vida. Es algo del pasado. Aquí vemos lo que ocurrió en realidad. El director estaba persiguiendo a la madre de Sachiko, la enfermera Yoshie. Al perseguirla por las escaleras, este la empuja sin querer, provocando que pierda la vida. El director se da cuenta de que su hija observó todo y comienza a perseguirla. Este finalmente la atrapa y la asfixia. Después de esto, los chicos se pueden mover y deciden ir al sótano de la escuela como indicaba el escrito del investigador. Todo transcurre exactamente igual hasta que ambos grupos se reencuentran en el subterránico. Aquí algo cambia, pues Naomi, quien supuestamente estaba viendo la grabación donde conoce que ella fue la que eliminó a Seiko, regresa con el grupo antes de tiempo. Después, ellos hacen el conjuro para regresar al mundo real, pero lo hacen en esta habitación. Es decir, no entran al cuarto donde encuentran a Sachiko. De pronto, Satoshi despierta en su habitación junto a su hermana Yuka y se da cuenta que ella no recuerda nada de la escuela maldita. Al día siguiente en clases, todos están vivos y nadie recuerda lo ocurrido. Luego, todos están haciendo el ritual de Sachiko otra vez y Satoshi intenta detenerlos, pero no lo logra. Todo parece indicar que en este final, Satoshi está reviviendo todo de nuevo como parte de su castigo eterno por no haber podido lograr salir de la escuela maldita. Una vez visto toda la historia de este Course Party, aún quedan unos finales extras que en su mayoría no cuentan nada relevante y solo nos muestran interacciones entre los estudiantes que alguna vez estuvieron vivos. En el final extra número uno, vemos a Nana, una estudiante de la escuela Musashigawa. Ella no sabe cómo quedó atrapada en la escuela maldita y se encuentra en el baño de hombres. Al abrir el último cubículo donde el güey grita que le cierran la puerta, este grita una vez más y entonces Nana encuentra una billetera rosada afuera del baño. Luego ella sale y se encuentra con sus amigas Chihara y Nari. Nana narra cómo siguieron buscando a sus amigos por toda la escuela sin éxito alguno, desbloqueando así un final malo dentro de este final extra. Ahora, si tomamos la billetera antes de abrir el cubículo del fantasma, las cosas cambian. El fantasma sale del baño y dice que estaba a gusto encerrado en ese sitio. Nana sale y habla con sus amigas, éstas deciden regresar a hablar con el fantasma y él mismo les pide ayuda para buscar unas prendas que él perdió. Las chicas lo ayudan y van al baño de mujeres, ahí encuentran unos anteojos del tipo. Bueno, en realidad no son de él, así que deciden seguir buscando. Después de un rato los encuentran y se los devuelven. Luego les pide que busquen un sombrero perdido, que al regresarlo, el fantasma les agradece y se encierra en el baño. Nana sigue narrando como después de esto, siguieron buscando a sus compañeros, y que al menos al haber ayudado a este fantasma, esto las motivó a seguir su camino. En la historia extra número 2, controlamos a Sakutaro Morishige, el cual sabe que lo encontraron tomando fotos a un cadáver. El güey se dirige al baño de hombres a buscar a Yuka, pero este se encuentra con Kisami. Ambos chocan, lo que provoca que se caiga el teléfono de Morishige. Kisami lo junta y ve si aún sirve, pero como tenía abierta la galería de fotos, ve la foto que tomó del cadáver. Kisami le dice a Morishige, ¿eso lo hiciste tú? Tal vez fuimos cortados con la misma tijera. Morishige se va y Kisami se queda riendo. En los otros finales extras no pasa nada relevante. Llegamos al final extra número 11. Aquí vemos una continuación del final extra número 1. Es decir, vemos a las tres chicas juntas y tienen una discusión, provocando que se separen. Luego Nana se reconcilia con Nari y le pide que se reúna con su otra amiga. Nana regresa a buscarlas, pero ya no las encuentra. En un cartel en un pasillo se puede leer lo siguiente, finalmente estás tú por tu cuenta. Nana se dirige al baño de chicos, ahí se encierra y entonces busca al fantasma que ayudó antes. Ella lo encuentra en el mismo baño de siempre. Este se presenta como Soichiru Shimoda y le da malas noticias, diciendo que a otras personas también se les perdieron sus amigos. Nana llora y Shimoda la consuela un poco. Después ellos tienen una larga conversación en donde el fantasma le cuenta su origen. A pesar de que Nana se encuentra sola, después de esta plática se siente un poco más motivada. El capítulo extra número 12 toma lugar desde el punto de vista de Taguchi, el camarógrafo, quien después de todo lo acontecido está en la escuela atrapado. Ahí observa cómo Naomi es poseída por Sachiko. Taguchi intenta escapar de la escuela y obviamente la entrada está cerrada. Luego se le aparece la niña fantasma sin lengua y el tipo sale corriendo, encontrando a Saoki llorando por Naomi. Este la sigue hasta el cuarto del intendente en donde encuentra al fantasma del niño. Taguchi sigue por el clóset que da hacia el baño de niñas. Antes de lograrlo aparece el señor bautista y lo persigue. Taguchi corre y encuentra a Naomi poseída y llena de líquido rojo, así que sigue corriendo hasta que se le aparece Najo. Ella le dice que él ya no está en la misma dimensión que Kibiki ya que este ha perdido la vida. Todo este tiempo él mismo le ha estado dejando mensajes sin que éste se haya dado cuenta. Taguchi toma su cámara y graba a Najo para tener evidencia de esta investigación paranormal. Ella se deja grabar con gusto porque sabe para lo que sirve. Luego, éste escucha los gritos de Seiko en el baño y se dirige ahí rápidamente. En el final extra número 13, Yoshiki está en el sótano con el zombie hijo del director. Yoshiki no se puede mover y el zombie planea atacarlo con el martillo, pero éste sale corriendo. Luego llega un estudiante desconocido llamado Tomohiro Okawa quien llega a rescatar a Yoshiki. Ambos se dirigen al salón 1A y ahí charlan y se conocen un poco más. Luego llegan unos espíritus azules de unos niños que les bloquean la salida al enseñarles una consola 3DS que llevaba el estudiante Tomohiro. Esto los distrae a los niños. Es así que ellos pueden salir pero los fantasmas los siguen persiguiendo. Entonces deciden separarse. Luego el zombie noquea a Yoshiki y éste se lo lleva bajo las órdenes de Sashiko. Yoshiki despierta pero ya no recuerda al chico que conoció antes. En el extra 14 Okawa el chico de la historia anterior se encuentra recorriendo todo el lugar. Luego se encuentra con una chica con vida pero en su distracción llega a Kisami por la espalda y lo ataca hasta dejarlo moribundo. En el extra número 15 observamos la continuación del que hubiera pasado si el final malo número 3 hubiera sido cierto. Este final ocurre en el salón donde Ayumi y Yoshiki encuentran al maniquí. Este cobra vida y Yoshiki le prende fuego para intentar eliminarlo. Lamentablemente el maniquí sigue con vida y abraza a Yoshiki envolviéndolo en llamas también. En este final extra Ayumi se encuentra encerrada en el baño de hombres luego vemos a Yoshiki que entra a la biblioteca y ahí observa una gran mancha negra. Ayumi medio inconsciente tiene un flashback de los lindos recuerdos que tuvo con Yoshiki. Este último camina por la escuela y llega al salón 1A en donde finalmente se encuentra con Ayumi aunque esta no puede verlo. Es así que Yoshiki escribe en el pizarrón para que esta pueda leerlo. Luego unos espíritus lo rodean y le recuerdan que él ya no está con vida. Es gracias a esto a que acepta su muerte que puede ser observado por Ayumi. Ella le pide que la proteja pues no quiere sentirse sola. Este se lo promete a pesar de que sabe que no podrá hacerlo ya que está atado a un solo sitio. En realidad le mintió para que Ayumi pueda seguir su camino creyendo que Yoshiki la está observando y protegiendo en todo momento. Finalmente en el último extra en el número 16 tomamos control de un nuevo personaje llamado Miku quien se encontraba streameando en su cuarto. Ella decide investigar en internet sobre la maldición de Sachiko mientras tanto se tira unos gases creyendo que ya había terminado el directo pero no es así. Todo este tiempo tenía el directo encendido por lo que todos la vieron. Luego vemos a Miku en la escuela mientras platica con su amiga Ryoka. Ellas hacen el ritual de Sachiko provocando que sean transportadas a la escuela maldita. Miku escucha pisadas afuera del salón de clases así que se esconde bajo un escritorio. La persona desconocida que ingresa al salón le dice tú también deseas morir ¿no? Eres la chica streamer déjame ayudarte. Miku logra salir corriendo del salón y después se encuentra el cadáver de una chica recién fallecida que lleva un papel en la mano. Miku lo lee y concluye que alguien está eliminando a los estudiantes y haciéndolo pasar como que se quitaron la vida. Miku continúa y llega a otro salón de clases en donde escucha a alguien llorar. Ella enciende la luz de su teléfono y se da cuenta que la fecha marca el agosto del año 2008. Miku encuentra otro cadáver y un fantasma le dice que no debería de estar aquí. Luego en el baño de chicas encuentra a muchas chicas colgadas en todos los cubículos excepto en uno que al abrirlo puede ver escrito su propio nombre y edad de fallecimiento. Miku escucha pasos afuera del baño por lo que se esconde ahí mismo pero parece que alguien la toma y la intenta colgar como a las demás diciéndole ¿deseabas morir no? Miku logra escapar del baño ella camina hacia el pasillo de la enfermería en donde encuentra los restos de Mayu hecha papilla. Luego en la enfermería se reencuentra con Ryoka su amiga ella está tirada con un papel que dice su edad de muerte luego a la enfermería entra un tipo peliblanco que le dice que sabe todo sobre ella este tipo confiesa que puso instrucciones erróneas del ritual de Sachiko en internet para atraer a almas a este mundo además dice que trabaja para una organización el tipo la sigue amenazando pero en eso llega Satoshi a salvarla y a su amiga los tres salen corriendo del lugar Satoshi le dice al tipo peliblanco que nunca va a salir de ese sitio sin la ayuda de alguien luego una sombra aparece en la enfermería y atrapa al tipo una vez afuera Miku reconoce a Satoshi como el famoso sobreviviente de la escuela ya que su foto rondaba por internet Miku le dice que pertenece al año 2020 y Satoshi se da cuenta que él pertenece al año 2008 tal vez esto es una referencia al año en que salieron los juegos es decir el primer remake de course party salió en el año 2008 y este remake en el año 2021 Satoshi dice que él no sabía que en un futuro iba a poder sobrevivir de pronto ocurre un temblor en todo el sitio y Satoshi desaparece Ryoka le pregunta que con quién hablaba y Miku le dice que con el legendario sobreviviente Satoshi Ryoka no le cree pero Miku le muestra una grabación que le hizo en secreto lamentablemente en el video parece que Miku está hablando sola no aparece Satoshi aún así esta interacción es suficiente para motivarla terminando así el final de los finales de este juego vaya que ser este video fue una tarea titánica después de 23 páginas de guión hemos llegado al final como vieron este juego es sumamente extenso y eso que omití como 10 finales malos y uno que otro detalle que consideré que no eran de importancia me hubiera gustado hablar de toda la franquicia de course party en un solo video pero me hubiera llevado más de dos meses en lograrlo pues como dije esta incluye películas mangas anime y secuelas de videojuego así que eso lo dejaremos para próximos videos ahora hablando únicamente de esta versión del año 2021 debo decir que este juego me gustó bastante las actuaciones de voz han sido muy buenas a como nos tienen acostumbrados los japoneses de verdad los gritos son desgarradores y te ponen los pelos de punta el arte sin duda alguna es mucho mejor comparado con las versiones anteriores la música también ha sido bastante buena y en lo personal hubo un par de canciones que me encantaron ya que tienen un estilo muy parecido a la primera trilogía de los resident evil aunque claro me refiero únicamente a las canciones de este remake ya que para la versión original del año 96 de course party pues aún no existía resident evil o acababa de salir hace apenas unos meses puede que esta similitud en las canciones del remake no sea casualidad ya que el propio creador de course party makoto keduin dijo que uno de sus juegos favoritos de horror son resident evil y sweet home este último es el juego del que el propio resident evil tomó inspiración es curioso que resident evil haya salido en el mismo año que course party en el año 96 ya que ambas franquicias sin duda han sido de las bases más importantes para los juegos supervivientes de horror mientras jugaba el juego no pude evitar relacionar diversas situaciones y elementos del mismo con diferentes medios de horror ya sea porque course party se inspiró en ellos o porque este inspiró a otros proyectos audiovisuales es como si todo te llevara a course party en cuanto a la historia y jugabilidad a pesar de su estilo visual de rpg este aún así logra aterrar ya que la historia indaga en las vidas y trágicos desenlaces de las víctimas atrapadas en la escuela los documentos que encuentras por todos lados te narran la historia de cada uno de los cadáveres es así que llegas a sentir empatía no muchos juegos logran que te importen los personajes más insignificantes pero course party sí que tiene esta dicha cada personaje es memorable a su modo la ambientación también es aterradora desde los mensajes desesperanzadores hasta los comentarios de todos quienes fueron atrapados cada hora que pasaba sentían hambre y sed pero ni siquiera corría el agua por las tuberías de la escuela por lo que su desesperación era palpable ahora en cuanto a puntos negativos solo podría decir que no me gustaron las japonesadas ya saben las típicas situaciones que dan cringe muy propias del entretenimiento japonés como puede ser algún personaje que actúe extremadamente infantil en este caso la hermana de Satoshi Yuka vaya personaje más detestable al igual que Rika Makiba de Euphoria más que nada porque no actúan conforme a su edad y se vuelven una carga para los protagonistas y también para el jugador otra cosa súper rara y cringe fue todo el tema del amor entre hermanos que por cierto olvidé decir hay un final en el juego en el que literal Yuka se confiesa a su hermano si ella dice que está enamorada de él además que onda con la escena en la bañera entre Seiko y su hermano menor no entré en detalles pero prácticamente es una escena salida de un H por último no podemos ignorar que Yuka se estuvo aguantando las ganas de ir al baño durante casi todo el juego nada de esto es casualidad pues resulta que en una entrevista realizada al creador del juego este prácticamente dijo que lo que quería lograr con Course Party era hacer algo lindo y aterrador a la vez además de que sus colegas y algunos compañeros de podcast dicen que este tipo tiene una especial fijación por no sé cómo voy a decir esto bueno niñas de primaria y el líquido amarillo respecto a esto tengo entendido que los mangas de Course Party son H y que ahí si se muestran todas esas cosas pero eso lo vamos a ver en próximos videos por último y no menos importante hay varios juegos que parecen estar fuertemente inspirados en Course Party como lo son Anne del cual hablé en un video muy antiguo en este de aquí también la historia de Course Party me recordó bastante al juego de White Day que desde hace años he querido hacer un video al respecto lamentablemente el mismo no es muy conocido a pesar de que podría ser un clásico de culto ya que este salió en el año 2001 este juego también es un survival horror que toma lugar en una escuela con un oscuro origen en lo personal es uno de los juegos más aterradores que he jugado si quieren que traiga este juego al canal dejen su pulgar arriba si llegamos a la meta de 2500 likes entonces le haré un próximo video por último antes de despedirme quiero agradecer a los miembros del canal nos veremos en un próximo video adiós a los miembros